Lo que pedí versus lo que recibí de Shane, versión niñas, me pedí más de 60 piezas. Continuamos con estos trajecitos. Este venía así junto, el shortcito con la camiseta. El shortcito se siente así como fresquecito. Y el detalle de esto me encantó. 10 de 10. Los siguientes son estas como camisetas así como básicas y tenían el detalle de la mariposa. Más o menos así se ven. Ellas estaban locas porque querían falda de unicornio y en Shane les pude conseguir estas y vean qué lindas. O sea, están igualita a la foto. Vean qué lindas. Estas faldas sin duda alguna creo que son de mis favoritas porque estas florcitas se ven tan lindas y les queda también perfecta. Les pedí como este tipo de blusa, vamos a llamarlo de esa manera, como más formales. Porque ya no es tela camiseta sino que es como otro tipo de tela. También les pedí estas negritas que su chongo y sus mangas son igual. Por favor vean esta belleza. Está hermosa. Esta queda larga, creo que queda como a la rodilla. En este color les pedí estos shorts y estas faldas que tienen estos cordones. Estos shorts que son como más casuales porque así son como tela camiseta. Y estos vestidos. Y sí, aquí va a resaltar el morado y el rosa porque son sus colores favoritos. Y por último, esta faldita que se las pedí porque yo también la tengo. Ahí les quedó absolutamente todo, así que 10 de 10 este pedido. ¡Gracias!